Un gusto, esto es PDS, Radio y Televisión Digital, ¿cómo estás? Un gusto, Joséito, el gusto es mío de estar compartiendo contigo y con toda su audiencia. Gracias, gracias hermano, gracias por atendernos. Aquí alguien me envía, y quién mejor que vos, dice la IMSA es el campeonato de resistencia de los Estados Unidos que tiene su prueba más importante en las 24 horas de Daytona. Es paralela al campeonato mundial de resistencia. ¿Está bien eso? Un oyente que envió. Sí, así mismo. Bueno, y en la IMSA está una bandera paraguaya que no es poca cosa. Yo digo, Dani, mira, aquel que se anima a salir a competir fuera del país, mira que tenés que salir, y más en esta época. Primero quiero empezar por ahí. Sí, yo creo que la persona que sale afuera tiene que poner un sacrificio grande y unas ganas muy grandes de competir y representar a su país, porque es un sacrificio. Pero, más allá de que uno esté haciendo lo que le gusta, no es un tema fácil. Sí, sin duda, sin duda. ¿Cuándo nace este proyecto, Dani, ya que es la primera vez que te tenemos aquí a través de PS, Radio y Televisión Digital? Que entiendo este proyecto lo llevan adelante con nuestro buen amigo Oscar Vitar. Mira, nace por una casualidad, ¿no? A ver, un poco más la historia. Oscar con su papá me habían pedido reunirme en el 2014, más o menos, que Oscar tenía ganas de ir a correr a Europa. Sí. Y a ver si yo le podía dar una mano con eso. Y cuando le dije los números que se manejan en Europa, no había la posibilidad económica de poder hacerlo. Y, bueno, después ahí lo llamé un par de veces para andar junto en karting y verlo un poco como andaba. Y él tiene talento, tiene lo suyo, ¿verdad? Él salió campeón de rally, ganó el campeonato sudamericano de rally. Pero siempre le gustó la pista. Yo siempre me decía que él le había gustado la pista siempre más que el rally, a pesar de haber ganado varios campeonatos, ¿no? Y quedó ahí. Y el año pasado que yo decidí volver a subirme a un auto después de la alteración que tuve del corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que no fue un tema fácil. Tenía la oportunidad de poder correr junto a otros pilotos argentinos o brasileros que me habían dado la posibilidad de competir, porque se corría entre dos, ¿no? Sí. En carrera diferente, pero entre dos pilotos. Y acá no hay muchos pilotos. En Paraguay no hay muchos pilotos que hayan corrido afuera. Entonces no es un tema fácil. En Paraguay ya es más de rally que otra cosa. Sí. Y me pasó por la mente llamarlo a Ernesto Benítez, al campesino de los... Sí, sí, sí. Él sí había corrido en Argentina y en un pre-carrea en Europa. Bueno, le comenté la oportunidad y si había interés por parte de él, demoró un segundo y medio más o menos en responderme qué sirve. Entonces, dentro de esa corta conversación, porque no fue más de cinco minutos, me dice, sería bueno poder darle una oportunidad a Oscar. Y bueno, quedó ahí, ¿no? Quedó y una noche me llaman para decirme que había una posibilidad de probar un auto de la categoría que yo estaba corriendo con Ernesto. Y lo subimos a Oscar. Más allá de que había hecho un trompo o algo durante la prueba, hizo muy buenos tiempos. O sea, yo me acuerdo que participé la misma prueba y lo vi tirado ahí a un costado. Y me reí mucho porque a veces uno viene con el ímpetu de querer ganar a todo y no es tan fácil, ¿verdad? Sí. Pero sí, después vimos los tiempos de él y estaban acordes para alguien que se subía por primera vez. Inclusive el dueño de la categoría vino y me dijo, mira, ¿quién es algo más? Y bueno, luego de eso le dimos una oportunidad para poder correr conmigo en el GT Spring. Y ganó su primera carrera en su juego, ¿verdad? Ganado. Y después de ahí él me dice, mira, quiero ver la manera de poder dedicarme a esto y sabía correr afuera, o Argentina, o Brasil. Le dije, mira, ahí no hay futuro. Hay que buscar algo que pueda ser económicamente sustentable y que te pueda dar un futuro. Es muy difícil correr en nuestros países cercanos y ganar dinero con eso y tener un sueldo porque normalmente siempre apoyan a su piloto la empresa, ¿no? No buscan pilotos de afuera, entonces es un poco complicado. Y bueno, le conseguí una prueba con una gente mía en INSA, que era la primera que manejaba un auto, básicamente un auto de fórmula con 535 caballos, un auto muy rápido, y cumplió con todo lo que se le pidió y anduvo muy bien. Y a partir de ahí diseñamos el proyecto para que él pueda correr y correr dos o tres años más también, si Dios quiere, y ver a dónde llega. Eso es básicamente todo lo que ocurrió. Correcto. Dani, y esto que consiguieron el fin de semana último es una competencia previa al INSA, ¿no es cierto? Si le podemos llamar así, ¿no es cierto? No, es una... INSA es International Motorsport Association, que es una entidad que organiza carreras, por ejemplo, como el Touring. Sí, sí, sí. Para bajarlo a nuestros aliados. Es bueno que lo grafiques así, Dani, para que se pueda entender en qué campeonato están y qué importancia tienen. Y esta es otra carrera, que es el North American, el NASA, el North American Sports Association, que organiza también esas carreras, pero con un formato diferente, donde meten autos de todas las categorías, había como 25 o 50 autos durante la carrera de Oscar, ¿verdad? O sea, él tiene un inconveniente para la tercera carrera y le tocó largar 21, ¿verdad? Entonces, y tenía un montón de autos atrás y otros tanto adelante, ¿verdad? Entonces, no es fácil. Y lo que él corre hoy, el Autotide Challenge, son todos autos iguales, ¿no? Pero lo que queremos es que él adquiera experiencia y, sobre todo, paciencia a la hora de competir con autos más lentos. Porque uno viene muchísimo más rápido que los autos más lentos, de categorías diferentes de autos. Y lo mismo ocurre en el INSA-Wedert, que es el campeonato que mencionaba, donde hay autos mucho más lentos que los prototipos grandes, ¿no? Entonces, eso hay que aprenderlo y desarrollarlo y es lo que estamos haciendo con Oscar y cumplió 100% el fin de semana. Él podría haber ganado dos carreras y no tuvieran inconvenientes con la temperatura de aceite de la caja. Y tuvo que parar, desconectar un sensor que obligaba al motor a ponerse en modo seguro. O si no, hubiese podido ganar otra carrera más. Pero estamos satisfechos. O sea, fuimos a ver dónde estaba Oscar. Su nivel es bien alto y estamos contentos, ¿no? Así que hay que seguir empujando. No, esto es algo que hicimos cuando fue una sola carrera, digamos. No, no, no. Yo hablo del INSA. Exacto, exacto. Hasta octubre. Ah, octubre. Hasta octubre. Todavía nos faltan cuatro carreras más. En la distancia. ¿Y todos se corren en Estados Unidos? Una en Canadá. Ah, una en Canadá. Básicamente en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, se corren en Canadá. Correcto. Dani, disculpa que insista mucho en esto porque yo soy de los que piensan que cuando uno consigue logros fuera del país, la verdad en su real dimensión textualmente hablando, es un logro, hermano. Es un logro definitivamente por todo lo que implica salir del país y competir. Si hacemos una comparación, si hacemos una comparación del campeonato INSA ahí en Estados Unidos, Estados Unidos que es un país referente a la hora de organizar eventos, ¿cuál es la importancia que le dan? Va a ser muy complicado hacer una comparación aquí con nuestro país, pero ¿a cuántas personas llega el INSA? ¿Qué importancia le da? ¿Qué importancia los medios le da? ¿Qué cantidad de gente reúne normalmente una fecha del INSA? Bueno, no sabía decirte la cantidad de gente, porque depende mucho de los autódromos, pero ahí hay ex piloto de Fórmula 1, piloto de Fórmula Indy, y otros que vienen de Europa, muchos equipos europeos vienen de Europa a competir, porque es parte del campeonato del área de duración europeo también. En el 2023 se homologan los reglamentos europeos y americanos, y van a abastar todas las marcas grandes, como Cerepo, Toyota, Cadillac, Mercedes, o sea, en una nueva era que va a empezar, donde hay muchísimos pilotos con mucho talento, justamente estando en Daytona nos cruzamos con Jan Magnussen, que estaba corriendo en las 24 horas antes de que vuelva a Fórmula 1, y Estados Unidos es un ambiente diferente, yo caminaba por los bolsos y nadie le daba a bolillas, y es un tipo que está hoy quinto, sexto, séptimo en la carrera de Fórmula 1. Entonces, es bien competitivo, está Pechito López corriendo, está Elio Castro Neves, está Juan Pablo Montoya, ahí es un hombre grande. Sí, correcto, correcto. ¿Cuándo sería la próxima cita, Dani? Es el 13 al 15 de mayo. Ah, ya nomás. Oscar sigue por Estados Unidos, vos en estos días llegaste a Asunción, ¿no es cierto? Sí, ayer. Ayer, correcto, correcto. Dani, otro tema, no menor. Sigo valorando el esfuerzo que hacen tanto, y después quiero entrar en ese tema también, que creo que sos la persona más indicada para que nos pinte un panorama sobre un tema que te quiero consultar, pero antes, antes. Tema, apoyo. Salir fuera del país es todo un apostolado a competir. Vuelvo a repetir esto. Bueno, ¿cómo hacen en ese aspecto? Porque hoy no solo cuesta el doble, cuesta el triple todo hoy día, Dani. ¿Cómo hacen en ese aspecto? ¿Qué apoyo están recibiendo? ¿Cómo hacen para encarar semejante campeonato en Estados Unidos? Sí, una pregunta larga de contestadora, pero, a ver, en parte conseguimos apoyo en Estados Unidos, por parte del equipo donde lo vio probar y correr. A Oscar, en base a eso, hicimos un acuerdo con el equipo donde no estamos contribuyendo financieramente de la misma manera que serían en otro equipo, digamos. Lo que nosotros conseguimos es que el otro piloto ponga más dinero de lo que pone Oscar. Bueno, eso es básicamente, y no es un tema fácil porque es su primer año y él tiene mucho que demostrar, y está demostrando, ¿verdad? Pero todo esto hace que nos abra una puerta. Nosotros pudimos, por suerte, conseguir apoyo de empresas paraguayas. Es un auto patrocinado 100% por la empresa paraguayas. Si hubo la foto del auto de la carrera, ahora en casa, todas las publicidades son paraguayas. Eximos a través de diferentes tipos de acuerdos, convenios, etcétera, con empresas. Pero todavía falta, ¿verdad? O sea, no era un tema fácil y, por ejemplo, la carrera anterior no teníamos planeado ir a correr, a correr la que ganamos que ahora. Y salió una oportunidad, no era un costo muy grande, pero tampoco chico. Y todo el tema de pasajes, movimientos, etcétera, también suma, ¿verdad? Entonces, ahora salió una oportunidad de probar antes de la carrera, desde mayo, probar el 4 de mayo, que también lo estamos analizando a ver si podemos ir, ¿verdad? Y todo cuesta, aunque sea 100 dólares, 100 más, 100 más, 100, se va a hacer un monto grande después, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, vos, qué bueno. ¿Cómo? Tenemos buen apoyo y buena recepción. Qué bueno, che. Qué bueno, porque mirá que es todo un apostolado conseguir eso. Así que les felicito de ese lado, che, sinceramente. Dani, siempre que hablo contigo, es irremediable que yo toque un tema. Por ahí muchos no saben, pero cuando Joshua Doersen arrancó todo este operativo de meterse en el campeonato europeo, vos tuviste mucho que ver en sus inicios. seguís su carrera, seguís conversando con él. ¿Qué te dice su presencia hoy por hoy en la Fórmula 3? ¿Qué le depara a Joshua Doersen según tu experiencia? Contanos algo sobre eso. Yo sí estuve alejado de Joshua. Yo creo haber contribuido bastante en su inicio, digamos, por lo menos los primeros años. Siempre toda actividad humana y competitiva hay distintas opiniones, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo a veces con las opiniones o las decisiones que toma el grupo que está con él. Entonces, preferí dar un paso al costado y no seguir con ellos. Si bien no tengo ningún problema, a mí casi igual, sino que yo lo haría de otra manera. Eso sería mío. Yo creo que las oportunidades que se presentan hay que agarrar no con una mano, sino con la mano, los pies y todo. Y se perdieron tres o cuatro oportunidades muy buenas que yo las intermedí en su momento y que no las agarraron. Y creo que es un paso peligroso para Joshua y se ha quedado tres años en una misma categoría. Y ahora, en realidad, él no está corriendo en Fórmula 3. Él corre una categoría que se llama Fórmula Regional, que utiliza parte de chasis de Fórmula 3, como es la W Series que corren las mujeres, como es el campeonato Toyota que se corre en Nueva Zelanda. O sea, no es un Fórmula 3. Vista mucho todavía de ser un Fórmula 3. Su gente de prensa lo vende como un Fórmula 3, pero en realidad no es eso. Correcto. Por talento, creo que no se discute nada de Joshua Duersen. Por talento, yo creo que él puede llegar lejos, ¿no? Joshua tiene un talento gigantesco, o si no hubiese estado donde está tampoco. Y tiene una calidad humana fantástica. Él, su papá, su mamá, sin gran valor. Simplemente, como cuando uno quiere construir una casa y viene uno y te dice, mira, hacerlo así, o viene el otro y te dice, hacerlo de otra manera, y uno quiere tomar la decisión para dónde ir. Y bueno, cada uno es dueño de su destino, ¿no? Sí, sí. Pero está corriendo, o va a empezar a correr ahora, eso es también todo un sueño y un milagro, ¿verdad? Salir de Paraguay a hacerlo. Yo sé que su papá hace un esfuerzo económico gigantesco. Y esperemos que le salga todo bien. O sea, Joshua tiene un talento gris, pero yo he conocido muchísimo piloto con extremadamente buen talento que no han llegado. Sí, correcto. Bueno, Dani, te agradezco mucho por tu tiempo. Estamos aquí de lunes a viernes de 11 a 12, 30 horas. Esto es Automovilismo con AsaditoAquino.com. No hubo muchos problemas a la hora de encontrarle un nombre a esta programación, así que te agradezco mucho por tu tiempo. No sé si querés agregar algo, capaz que no te haya preguntado. Bueno, feliz de que estés llevando solo un programa adelante. Ya era hora. Así que contento contigo y a las horas, la vez que me decís. Gracias, hermano. Gracias. Un abrazo. Lo escuchaste aquí en BDS. Bueno, Dani Candia. Cuánta experiencia con este hombre, realmente, sobre todo fuera del país. Fue el que le había dado una mano enorme a Joshua Duersen cuando arrancó el operativo de ir a competir por Europa. Él lo acompañó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!